¡Vamos! 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 ¡Jesús! ¡Vamos! ¡V baja y te vienes esperando! ¡Y el poderme consolar! A corazón, te vuelvo a laidre No te voy a volver nunca olvid "... Me voy a volver nunca olvidar Me da ya me dejas olvidar Oh-ooo Me voy a volver nunca olvidar No-o-o-o no tiene nunca olvidar Pero no, no me hagas perder la vida